Dos cardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Pone toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos cardenias para ti, que llenarán todo el calor de un beso. Esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de los besos. A tu lado vivirán y me hablarán, cuando estás conmigo, un día tan lleno, que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las arterias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro pez. A tu lado vivirán y me hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerán, que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las arterias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro pez. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro pez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!